Según Larry Sotelo, experto en energía, debe hacerse un estudio de pérdidas de distribución de energía para garantizar que sea efectiva la finalidad del recién aprobado préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 143 millones, que busca alcanzar un 99% de cobertura energética en el país. Según información de Natrel, a 2020, la electrificación, el índice era del 98.5%. Entonces, todos los países siempre tienen el objetivo de incrementar este índice de electrificación, o sea, que al final toda la población pueda tener energía eléctrica en sus viviendas, ¿verdad? Ahora, entonces, a 2025 la meta sería, con este préstamo, que solamente una vivienda de cada mil no pueda tener energía eléctrica, lo cual pues está bien, ¿no? Esa es la meta de todos los países. El otro objetivo que tiene este préstamo es disminuir las pérdidas de energía en la red de distribución. Actualmente las pérdidas son de casi el 19%, las pérdidas solo de distribución. Entonces, con el préstamo se planea disminuirlas en 1.45%, lo cual también está bien. O sea, siempre la idea es que las pérdidas sean cercanas a cero. O sea, lo ideal sería cero, cosa pues que es difícil, pero esa es la meta. Entonces, aquí lo importante, lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es que hay que saber hacer las cosas. Sotelo también se refirió a la tarifa energética que podría disminuir en la medida que se disminuya la pérdida de distribución. Lo que sí disminuye la tarifa es disminuir las pérdidas de la red de distribución, que son altísimas, disminuir las pérdidas también de la red de transmisión en la medida de lo posible. Otras medidas, por ejemplo, serían con generadores renovables. Acordémonos que la generación renovable lo que hace es estabilizar los precios de la energía y no estar preocupado por el precio internacional del petróleo, que si sube, entonces también va a subir la energía eléctrica. La energía renovable la estabiliza y la disminuye. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.